Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux. El día de hoy vamos a revisar cual es la estructura básica de un sitio web y vamos a conocer cuales son las etiquetas que nos proporciona HTML5 para mejorar la semántica de nuestro código en los sitios que desarrollemos. Para hacer esto vamos a revisar un sitio y vamos a ubicar cuales son las secciones principales de este sitio para posteriormente explicar las etiquetas. Al entrar en este sitio lo primero que vemos en la parte superior es el nombre del sitio y un logotipo, esto es la cabecera del sitio. Después de eso tenemos un menú de navegación que nos da los links para estar navegando a lo largo de las diferentes secciones del sitio. Después de eso ya entraríamos con las secciones de información, con las secciones de videos, de sonido, dependiendo de que tipo de información esté presentando el sitio. En este caso es una página que nos muestra artículos. Aquí podemos ver los artículos más destacados o los artículos más recientes en una galería. Y un poco más abajo ya entramos con la sección en la que nos muestran todos los artículos que sería toda esta, la de la izquierda. Esa sería nuestra sección principal. Y del lado derecho tenemos una sección lateral, que voy a explicar un poquito más adelante. Quiero centrarme ahorita en la sección principal. En la sección principal normalmente se va a poner el contenido principal de tu sitio, lógicamente, ya sea videos, sonido, juegos, en este caso son artículos que nos lo presentan de una manera bastante atractiva, con el nombre en grande y con una imagen alusiva al artículo. Y después una pequeña porción del artículo para que te intereses en él y lo leas. Eso sería la sección principal de este sitio. Del lado derecho tenemos la sección lateral. Las secciones laterales normalmente traen publicidad, traen enlaces a las redes sociales, aquí podemos ver el enlace a Twitter, a Facebook, etc. Aquí podemos ver un poco de publicidad como les acabo de comentar. Y normalmente estas secciones tienen información que no es la que estás buscando al entrar al sitio. Pero una vez que estás ahí dentro, como son temas o son cosas que van bastante ligadas con el contenido principal, pueden resultar atractivas y pues normalmente, no sé, son enlaces a artículos pasados. En este caso aquí hay un widget de Twitter, haciéndose promoción ellos mismos en las redes sociales. Y bueno, este es el fin de la sección lateral. Aquí seguimos viendo bastantes artículos. Quiero irme a la parte de hasta abajo, ya que aquí tenemos el pie de página. El pie de página en esta página nos muestra las categorías de sus artículos. Nos muestra algunas etiquetas para que veamos artículos relacionados con estas palabras clave. Y nos provee con información de contacto y con licencia para todos los artículos que están escritos aquí. El pie de página contiene notas legales, licencias de uso, enlaces relacionados, agradecimientos incluso. Todo con respecto a la página. Es información extra. No es tan necesario que esté en la página, pero es información que si te interesa la página, te interesa ponerte en contacto o utilizar los artículos que vienen ahí, bueno, es necesario leer la licencia. Y bueno, aquí está la información de contacto también para eso. Entonces, básicamente pudimos encontrar cinco secciones. La cabecera, el menú de navegación, la sección principal, la sección lateral y el pie de página. Lo podríamos definir de esta forma. ¿A qué me refiero con que HTML5 nos provee con etiquetas que mejoran la semántica de nuestro código? Bueno, aquí podemos ver la estructura básica está en distintos colores. La cabecera y el pie de página están en verde. En inglés se conoce como header la cabecera, el pie de página como footer. En naranja está el contenido principal. Aquí hay una etiqueta que se llama article, que bueno, es un artículo, pero también puede contener distintas cosas, no solamente artículos. Y al otro lado tenemos la sección lateral en morado, que en inglés es conocida como aside. Mejorando la semántica, me refiero a esto. Aquí tengo dos documentos HTML comparativos. El de la izquierda es un documento en HTML5 y el de la derecha es un documento en HTML4. Estos documentos, si los quieren leer, van a estar en el GitHub del canal. Les dejo el link abajo para que lo descarguen y lo vean. No voy a entrar ahorita en detalle de las etiquetas doctype o la etiqueta meta. Simplemente me voy a ir a la etiqueta del body, que es lo que nos interesa. Tenemos aquí la etiqueta del body de este lado y en HTML4 igual tenemos la etiqueta del body. La mejora de la semántica está basada en que en HTML4 se abusa bastante de esta etiqueta, que aquí estoy señalando, se llama div, como ven la señala en bastantes lados de este código. ¿Div qué es? Bueno, div es un contenedor. Aquí al lado le están poniendo un identificador. Este identificador lo vamos a utilizar posteriormente para JavaScript, para CSS y otras cosas. Entonces ahorita no voy a ahondar tampoco en eso. Posteriormente lo estaremos revisando. Lo que me interesa ahorita es que vean cómo se utiliza bastante la etiqueta div en nuestro documento de HTML4. Y en contraste, tenemos el documento de HTML5, que utiliza etiquetas ya definidas, como por ejemplo la etiqueta header para la cabecera de tu página, la etiqueta nav para el menú de navegación, la etiqueta section para alguna sección que quieras, la etiqueta site para la sección lateral y la etiqueta footer para el pie de página. La mejora de la semántica se puede ver aquí claramente, ya que aquí no tienes que estar poniendo identificadores para poder ver que esta parte es una cabecera, ya sea la cabecera de tu página, la cabecera de una sección de un artículo, porque bueno, como es código HTML, podemos estar repitiendo las etiquetas, no se escriben únicamente una vez y ya no las puedes utilizar, no, posteriormente vamos a ver que se pueden repetir y es bastante útil también esto. Y bueno, aquí al lado tenemos bastantes contenedores con la etiqueta div, y bastantes identificadores también, pero a primera instancia no podemos saber que contiene este div, sin leer, bueno aquí hay una clase, que también vamos a ver más adelante en CSS, sin saber cuál es el identificador o la clase a la que pertenecen. Estos sitios ustedes me dirán, bueno, y se ven igual ambos, aquí en mi navegador ya los tengo abiertos, este es el documento en HTML4 y este es el documento en HTML5, como pueden ver son lo mismo, aquí tenemos la cabecera del documento, tenemos el menú de navegación, el contenido principal, el contenido lateral y el pie de página. Ustedes me dirán, bueno, pero por qué la sección lateral no está a un lado, ni en HTML4 ni en HTML5 está a un lado, ¿por qué? Bueno, todo esto se va a hacer a través de hojas de estilo, que vamos a estar viendo también en videos más adelante, en este video estaba enfocado a verla mejor en la semántica del código, como ya se los mostré aquí, y pues eso sería todo por el video de hoy, en el video siguiente vamos a ver las cosas que se necesitan en un documento HTML, vamos a explicar esta etiqueta Doctype, vamos a explicar también estas etiquetas de meta, y muchísimas más que vamos a estar revisando, y pues vamos a seguir revisando las etiquetas de HTML5, como el header, el nav, etc. Entonces no se lo pierdan, mi nombre es Daniel Rodríguez, esto es El Guapo Linux, hasta la próxima.